Somos jóvenes, amor, somos jóvenes, los dos. Es fantástico vivir y poder cantar así. Somos jóvenes, amor, somos jóvenes, tú y yo. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. ¿Qué tal? Son aquellas pequeñas cosas que nos deja un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acecha detrás de la puerta. Te tienen tal a sumercer como a hojas muertas. Que el viento arrastre allá o aquí, que te sonríe. Que el viento arrastre allá o aquí. Que el viento arrastre allá o aquí, que te sonríe. Que el viento arrastre allá o aquí, que te sonríe. Que el viento arrastre allá o aquí. Que el viento arrastre allá o aquí, que te sonríe. Que el viento arrastre allá o aquí, que te sonríe. Que el viento arrastre allá o aquí, que te sonríe. Que el viento arrastre allá o aquí, que te sonríe.